Sean bienvenidos al video de noticias sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Fallece Isao Takahata. Comenzamos con noticias tristes para la industria del anime y para muchos de los que crecimos viendo películas del estudio Ghibli. Isao Takahata falleció el día de ayer a los 82 años de edad en un hospital de Tokio. Se sabe que la salud de Takahata se vio afectada desde el verano de 2017. Desde entonces, fue hospitalizado varias veces por problemas relacionados con su corazón. Takahata comenzó a trabajar en Toei Douga ahora Toei Animation en 1959 después de graduarse de la Universidad de Tokio y ahí conoció al animador, director y colaborador por muchos años y seguramente su amigazo Hayao Miyazaki con quien junto a Tosho Suzuki fundaron estudio Ghibli en el año 1985. De los trabajos más importantes de Takahata incluyen a Heidi, la tumba de las luciérnagas, Pon Poco y la historia de la princesa Kaguya, cinta que fue nominada a los premios Oscar en 2015, considerada dentro de la categoría de mejor película animada. Descanse en paz, Isao Takahata. Inazuma Eleven Ares no Tenbis tiene nuevo video. Se lanzó un último trailer para preparar su estreno este 6 de abril, o sea, hoy. La serie se desarrollará en un mundo paralelo luego de los eventos del primer juego donde conoceremos la historia desde las perspectivas de sus tres protagonistas, Ryouhei Haisaki, Yuma Nosaka y Asuto Inamori. La historia trata sobre un grupo de chicos amantes del fútbol quienes viven en una isla, sin embargo, su club de fútbol es repentinamente abolido por lo que deciden participar en el torneo de fútbol frontera. Para hacerlo, el grupo decide unirse a la preparatoria Raimon y así participar en dicho evento. Sin embargo, su primer duelo en el torneo será contra un club de alto nivel. Naruto regresa en formato de novelas. Y sí, Naruto tendrá nueva serie de novelas. Y no, no son esas telenovelas, sino más bien una serie de novelas que contará con tres libros. El primer libro será Naruto Shinden, a la venta en Japón el próximo 2 de mayo. El segundo libro será Sasuke Shinden, sin fecha aún de lanzamiento. Y por último, Shikamaru Shinden, sin fecha todavía de lanzamiento. Según Anime News Network, la nueva novela tiene el mismo título que una de las novelas anteriores. Sin embargo, se escribe con diferentes kanji ya que se refiere a una historia diferente. Mirei Miyamoto es quien escribe la primera novela, mientras que Masashi Kishimoto es quien realiza las ilustraciones. La historia de los tres libros sucede cuando los personajes ya son padres. El primero muestra historias cortas centradas en las relaciones de padres e hijos. El anime Príncipe del Tenis tendrá una ova próximamente. En diciembre del año pasado se anunció que la obra de Takeshi Konomi, Tenis no Aujizama o como se le conoce en nuestra región, el Príncipe del Tenis, tendría una serie de ovas que se considerará como la segunda parte del proyecto cinematográfico que se anunció el año pasado. Ahora, gracias al staff del proyecto para cines, se dio a conocer que la primera ova del proyecto Tenis Oji Sama Beast Games se pondrá a la venta en Japón el 26 de octubre. La ova titulada Tenis no Oji Sama Beast Games Tezuka vs Hatobe se proyectará en cines de forma limitada durante dos semanas a partir del 24 de agosto. Esta serie de ovas reanimará algunos de los partidos más populares de la historia. Ya sabemos que el primero será el que enfrenta a Tzuka vs Hatobe en el torneo de Kanto. Nuevo teaser de la película de My Hero Academia. Fue presentado un nuevo teaser trailer donde se puede ver el lugar donde se desarrollará este filme así como una versión joven de All Might. Según detalla la sinoxis, esta película tendrá lugar en el extranjero, en una ciudad móvil flotante creada por el hombre y que es llamada I-Island. Temporalmente se sitúa tras el arco del examen final y parte de esta se centrará en los días de juventud de All Might. La película lleva por nombre Boku no Hero Academia, The Movie, Futari no Hero, los dos héroes y tiene fecha de estreno para el próximo 3 de agosto en Japón. Nuevo manga de Shinobu Otaka. Seguimos con una de las dos noticias sobre mangas y es que él en el número 18 de este año de la revista Shonen Magazine se ha confirmado el estreno de Orien para el número 26 de la revista que está previsto para el 30 de mayo. Este será el nuevo manga de la autora Shinobu Otaka, creadora de Magi. Esta obra de fantasía tendrá lugar durante el periodo de los reinos combatientes en Japón, donde el país está regentado por cierto gobernante que aún no se sabe el nombre. Musashi, un joven de 15 años, se rebelará contra este gobernante gracias a cierto poder especial. El manga de Nunari Jon no Mago tendrá un capítulo autoconclusivo. En diciembre del año pasado se dio a conocer que la revista Shonen Jump tendría una serie de one shots para celebrar sus 50 aniversarios, en el que como autor más interesante participarían Erati Tecubo, creador de Bleach, y Hiroshi Shibashi. Este último lanzará un capítulo autoconclusivo, un one shot, de su manga Nurari Jon no Mago. El capítulo de 49 páginas se titula Iniche no Horobimon y estará centrado en un blason familiar que guarda un antiguo poder y en el clan que lo protege. Tokyo Gold Re contará con 12 episodios. Amazon ha listado el número total de episodios para la adaptación animada de Tokyo Gold Re. La serie contará con 12 episodios que serán distribuidos en 6 Blu-ray y DVDs. La serie se estrenó en la televisión japonesa el pasado martes. Cartoon Network anuncia especial de Dragon Ball Super. En este nuevo especial llamado Goku Day se transmitirán los episodios decisivos de Dragon Ball Super donde Goku ha sido el protagonista, destacando sus batallos contra el dios de la destrucción, Bills, el asesino del universo 6 Hit, el emperador del mal Freezer y su contraparte Black Goku. El especial Goku Day se transmitirá el miércoles 9 de mayo. Como paréntesis, también ese mismo día se celebra el Goku Day en Japón. Como decía, el 9 de mayo la transmisión será de 20 a 22 horas Colombia Argentina Chile y de 21 a 23 horas México por Cartoon Network. Anunciada la tercera temporada de Overlord. El canal de YouTube de Kadokawa ha subido el primer anuncio de la recién anunciada tercera temporada del anime de Overlord llamada Overlord 3. La nueva temporada comenzará el próximo mes de julio. Nuevo proyecto de Violet Evergarden. La cuenta oficial de Twitter del anime Violet Evergarden ha confirmado que se ha dado la luz verde al nuevo proyecto, el cual será completamente nuevo. La novela Violet Evergarden Gaiden ya anunciaba el pasado 23 de marzo que la franquicia tenía un nuevo proyecto en progreso. Temporada final de Fairy Tail confirmada. Desde el parón de 2016 de la serie, no se tenía más información sobre cuándo continuaría. Ahora Hiro Mashima ha confirmado a través de su cuenta oficial de Twitter el estreno en otoño de la temporada final del anime de Fairy Tail. Junto con esto, Mashima anunció que tiene planes para realizar una secuela del manga que se correspondería a un spin-off de la historia original. Además anunció otro spin-off, aunque sin especificar la fecha en que saldrían estos proyectos. Además, ha confirmado su regreso a la Weekly Shonen Magazine con una nueva serie. El primer capítulo de esta nueva obra se publicará en el próximo número 30 de la revista de Kodansha y que saldrá a la venta el próximo 30 de junio. Me gustaría que me dejaran en los comentarios saber qué piensan sobre Fairy Tail y Hiromashima. Y bueno chicos, vamos con la pregunta de la semana y es ¿Cuál es la película de Estudio Ghibli que más les gustó? Así que no se olviden visiten la tienda darkanime.club. Sin más chicos, un abrazo y nos vemos.